¡Un saludo para los pregoneros! 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 así, ahora sí que a lo loco, y fue contundente en esta entrevista, la periodista, la conductora, al decirle si va a haber un arreglito en lo oscurito, si va a pasar lo mismo que con el exgobernador, otro exgobernador de Nuevo León, que solamente estuvo ahí 19 horas, poniendo en jaque todo lo que dijo el señor Samuel García, y ustedes vieron, ya cuenta con todas, porque eso sí lo presume, que cuenta con todas las pruebas, pero en su momento, cuando se le dice directamente si se va a ir sobre la persona de Jaime Rodríguez, pues empieza a dar otros nombres, no, pues hay personas involucradas, en fin, tal parece que en Nuevo León va a pasar lo que ha pasado en varios lugares, que siempre en su momento se detiene, o acaba pisando la cárcel, otra persona, más no, el gobernador, a pesar de que él anuncia y lo dice también en esta entrevista, que hay la firma de Jaime Rodríguez en varios documentos, que obviamente suscitaron que haya corrupción en el estado de Nuevo León, eso le prometió a su ciudadanía, no es cosa de nosotros, lo escuchamos en varias conferencias de prensa, de hecho no muy reciente, empezó a en sus disques, también en mañaneras, empezó a anunciar todos estos, todos estos desvíos que hubo en la administración de Jaime Rodríguez, por lo cual, él se comprometía que eso no iba a quedar impune, les vuelvo a reiterar, estamos todavía, bueno, ya finalizando dos mil veintiuno, y vamos a ver cuánto tiempo, según va a pasar o va a proceder para que se haga, pues, justicia, o lo que prometió también en campaña el señor Samuel García, porque lo hemos visto muy activos, haciendo otro tipo, pues, de actividades, pero, pues, yo creo que Nuevo León espera mucho de él, y él se comprometió a hacer, mejor dicho, a deshacer muchísimas cosas que están mal, y yo creo que eso seguimos esperando, porque, pues, en sus redes sociales se le ve al señor muy feliz, muy tranquilo, pero, pues, se trata de gobernar, no de andar haciendo historias en donde uno se ve muy feliz, las cosas, esperemos, la verdad, para todos los estados, que vayan de la mano de lo que prometieron los gobernadores, que por eso votaron por ellos, y si no es así, señores, bueno, en este caso, pues, no pueden sacar a Samuel García, porque ya se había aprobado en Nuevo León, también la revocación del mandato, pero, desafortunadamente, o afortunadamente para Samuel García, van a ser después de que acabe su gestión, esta revocación del mandato, que como sabemos que se puede quitar al gobernador también, va a aplicar en la gestión que le sigue a Samuel García, en la de él, no, aunque ya se aprobó en esta. Pues así las cosas en Nuevo León, señores. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, que siga pasando un bonito miércoles, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros el pregonarla.